Ok, ahí les va el horóscopo para Virgo para esta semana. Puede que te discutas mucho con tu originalidad. Eres muy leal a tu familia y tus amigos te han ayudado a llegar a donde estás, pero tu lealtad para ellos se puede conflictuar con tu sentido de originalidad. Sin embargo, esta va a ser una semana muy difícil mientras luchas por no desviarte de tu camino ya planeado. Y justo por eso es que tienes que confiar en lo que te digan tus amistades enfrente de lo que diga tu sentido de la originalidad. Es muy posible que te sientas tentado, tentada a recurrir a otras personas en busca de validación, que es algo de lo que generalmente solo un ego vacío e inflado podría beneficiarse. Pero tú eres Scorpio y tienes demasiado dentro de ti como para ignorarlo. Eres valiente y puedes salir de tu zona de confort. Así esto sacrifique tu originalidad. Y si esto les encaja a ustedes, personas Scorpio que estén viendo este video, nomás les dejo ahí que esto lo escribió una inteligencia artificial. Cuando yo le dije escríbeme un horóscopo para Scorpio y quiero hablar de eso. Ok, no necesariamente es que quiera hablar acerca de cómo las inteligencias artificiales pueden reemplazar el trabajo de la gente en la astrología, pero que parecería que sí. Nomás leyendo lo atinadas que son algunas de las cosas que escriben, aunque al otro lado hay que validar si lo que dijeron o lo que escribieron les impacta a ustedes en su vida. Primero que todo, la verdadera pregunta y lo que quiero responder es más bien el, en vez de el que es mi semana según mi signo del zodíaco o mi horóscopo, qué garnacha soy según mi signo del zodíaco y mi horóscopo. Si de puro chance se identifican como otra garnacha que las aquí listadas, nadie les culpará. No pasa nada, no pasa en serio. Hay algo por decir del horóscopo y fíjense que el que yo se los traigo a ustedes acá le añade el doble de peso porque yo por lo general en este canal trato de hacer lo más cercano que se pueda con la comunicación. Es que habla de la ciencia, estas cosas que le hablan a la observación y el poder rectificar una observación según lo que los datos digan cuando tomas una medida. Pero como sea cada que se habla del horóscopo y más aún cuando se habla de este tema frente a gente que está muy enredada en los procesos de la ciencia, la respuesta es compleja, difícil y no culpa a nadie. Quiero dejar ahí. Ya han dicho que cuando yo estudié física hace unos ayeres, yo estudié física astronómica. O sea, yo le dediqué mucho tiempo en mi vida a ver estrellas porque nerd Star Trek. Y entonces quise ver las estrellas a las cuales nunca podría ir y frustrar. Yo no sé por qué estudié. El punto, el caso es que hablar de la astrología es complejo y difícil porque hay gente que es que esto representa su vida o hasta su personalidad o que le ha sido muy importante tener estos como hilos de donde agarrarse para lidiar con incertidumbres y dudas o para entender a la gente. Y del otro lado, hay gente que genuinamente lo rechaza así sin escuchar absolutamente nada acerca de la astrología. Y podría uno entender también por qué. Por ejemplo, yo escucho un poco menos a la gente que cree que la tierra es plana, aunque hay algo ahí y de paso hay videos en este canal de cómo la gente tierra planista también tienen algunas cosas que yo creo que vale la pena escuchar manteniendo la mente abierta. Bien que podemos decir que la gente tierra planista son personas que manejan un nivel de escepticismo, no creen en lo que se les dice y quieren investigar. La única duda ahí es el por qué cuando investigan no cambian sus creencias. Y ahorita hablamos de eso. Pero como sea, cuando tú estás en los rubros de la ciencia, cuando hablas con alguien acerca del horóscopo, wow, el rechazo y esto en últimas no es que quiera venir acá a decir los de la ciencia están bien tontos, sino que más bien quiero dejar un creo que por rechazar esto solamente de cajón. A lo mejor estamos dejando cosas ahí tiradas que yo creo que vale la pena de observar. Y lo digo porque muchas veces de verdad que mucho se puede explicar por la existencia del horóscopo. No más les voy a dejar este pequeño ejercicio mental. Si una persona crece y se le dice creciendo que es organizada porque es virgo y lo adopta tanto como si una persona crece y se le dice que es de ciertos modos porque es mexicana y también adopta eso. Y luego de muchos años de tener un poco como de refuerzo positivo sobre esos pensares y esas actitudes y que la gente le diga hoy sí, a mí me gusta que los virgos sean así de atentos al detalle. Hay gente que le gusta esto, me incluyo, pero yo sé que no todo el mundo. Pero el caso, si ustedes crecen y toda la vida de jóvenes, sobre todo de sus años formativos, les dicen que así son, pues habrá quien lo adopta. Y entonces en este ejercicio, si consideramos los espacios del horóscopo como cultura existente que se nos enseña a convivir con, ya solito eso comprueba que sí existe un horóscopo y ya habrá quien entonces hace realidad lo que se cree del horóscopo. Y lo dejo ahí nomás sobre la mesa por si ustedes ahorita están pensando en oye, yo voy a un momento, Ophelia, que como que una persona que viene de la física astronómica nos va a hablar acerca de la astrología en positivos. Yo creo que hay mucho que podemos rescatar acerca de la cultura del horóscopo y quiero hablar de eso un poco, porque del otro lado, si ustedes son personas que son muy creyentes en los espacios del horóscopo y ustedes conviven con esto para casi que saber cómo lidiar con una persona así o con otra persona no. Y no más quiero dejar ahí también en dicho y en voz alta, por favor no discriminen de cajón a la gente Géminis o a la gente Scorpio. Escúchenles, no toda la gente Géminis es como la gente piensa que la gente Géminis. Saben? Yo sé que algunas personas habremos tenido malas historias, pero o sea, hashtag no todo Géminis. El caso para la gente que convive mucho con los espacios del horóscopo y del Zodíaco. Quiero también dejar ahí sobre la mesa el por qué desde la ciencia hay tanta queja con el horóscopo y el Zodíaco, porque es muy posible que ustedes y corríjame si estoy mal. Alguna vez en su vida pensaron que algo iba a suceder porque esa persona es Aries y así son los Aries y luego sucedió. Y es que el tema es que a eso se le llama sesgo de confirmación y tenemos un problema con eso. Entonces primero comencemos por aquí. La astrología es considerada una pseudociencia que en su aceptación más amplia compone un conjunto de tradiciones y creencias que sostienen que es posible reconocer o construir un significado de los eventos celestes y de las constelaciones basándose en la interpretación de su correlación con los sucesos terrenales. Es una cosa que se le podría describir o presentar como paralelismo, pero que en esencia lo que está diciendo es que porque las estrellas se están moviendo de un modo, entonces las cosas en la tierra van a suceder de otro modo o al revés. Entonces hay gente que genuinamente ve estos patrones y dice esto sucede, pero quiero hablar un poco acerca de esa palabra con la que arranca esta definición pseudociencia con la gran diferencia entre la ciencia y la pseudociencia que en la pseudociencia ya se tomaron decisiones y los datos que se encuentran se usan para comprobar esas decisiones. Volvemos al ejemplo de la gente tierra planista y ojo, no es que quiere decir que si ustedes creen en horóscopos son iguales a una persona antivacunas o tierra planista o demás, pero no más quiero dejar ahí en dicho el que es el convivir con una pseudociencia. La gente tierra planista ya decidió que la tierra es plana y luego busca datos para comprobarlo. Mientras que del otro lado, en los procesos de la ciencia tú dejas que los datos digan lo que digan, te digan cuál es la realidad y esa realidad puede que no te guste. No más que es lo que dicen los datos. Luego observarás más y harás cambios. Y también yo sé, por supuesto que en la ciencia, en la práctica hay muchos vicios y habrá gente que también ya tomó decisiones y está buscando datos para comprobarlo. Pero a la larga, sobre todo en esta ciencia que se busca, que lo observen muchas personas, que lo revisen varias cabezas, que cuando pasen los años se sigue experimentando sobre eso. La idea general es que si los datos siguen diciendo otra cosa diferente a lo que dice, lo que está ahí escrito, tenemos que cambiar nuestras creencias. Y entonces en eso lo que yo estudié física astronómica, el ver las estrellas y el convivir con la astronomía es completamente diferente a lo que sucede cuando convives con la astrología. Y si de verdad que sí es importante no confundir estas dos. Si usted le dice a una persona astrónoma que algo de la astrología puede que no le guste mucho y supongo que viceversa también. O sea, a fin de cuentas la gente que estudia astrología son astrólogos y entonces manejan un sentir de pensares diferente del caso. La astronomía entonces es la ciencia natural que estudia los cuerpos celestes del universo, incluidos las estrellas, los planetas, sus satélites naturales, los asteroides, cometas y meteoroides. También la materia interestelar, las nebulosas, la materia oscura, las galaxias y demás. De hecho, el ponerle nombre a todo ese desorden de cosas que está por allá arriba en el cielo, afuera del planeta. Eso también es astronomía, no más el guau. Me estás diciendo que existe una estrella que está girando, que suelta tanta energía que hace tiempo. ¿Cómo que nombre le pondremos a eso? Pulsar. Pero el tema es que dentro de lo que rigen los pensares en la astronomía y estoy hablando teóricamente, yo sé que por ahí de haber un astrónomo que es perco, es perco ese güey. Y por más que los datos le digan una cosa, no cambia su paper. Y es de señor. O sea, ya nos dimos cuenta a todo el mundo que su observación está mal. Por favor, ajustela. Bueno, dejando de lado a estas personas y estas cosas que también pasan en el mundo, en la ciencia y que también se están colgando sobre cosas muy dogmáticas. La supuesta teoría de la ciencia, la idea general es que si los datos dicen una cosa, tú persigues eso. Así no te guste. Y nos hemos tenido que chutar unas pastillas difíciles de tragar. O sea, hay unas cosas complejas y difíciles en la ciencia que dices, ¿cómo llegamos a güey? Yo no sé, yo no sé. No, no más para que me entiendan. Ubican el famoso cuento del gato de Schrödinger. ¿Saben de dónde viene? El gato de Schrödinger es una analogía para explicar una observación rarísima de una cosa que pasa en el mundo cuántico, o sea, en las partículas que están dentro de las partículas, o sea, en las cosas. Tú ves un átomo, ves y lo que hay dentro de un átomo, pues hay otras partículas, las chiquititas. Y entonces en el cómo se interactúan esas partículas, pasan cosas raras, o sea, rarísimas y que además son tan pequeñas que para observarlo tenemos que tener equipos que hacen cosas raras. O sea, tú no puedes como llegar con los ojos así, ingresar un cuanto no para poder observar cómo funciona un cuarco, o cómo interactúan entre sí. Tenemos que hacer cosas raras y entonces entre esto nos dimos cuenta que estas partículas tan chiquititas que son a veces el observarlas hace que cambie el cómo son. Esto es súper, súper, súper profundo. De hecho, de aquí es donde sale un sinfín de cosas raras de tratar de interpretar qué chingados está pasando con la física cuántica, porque si observar las partículas cambia lo que son, entonces primero que todo, cómo hacemos experimentos con esas partículas? Es porque si las observas, entonces ya les das como por así decir un sentido, cosa que de paso deja millones de preguntas acerca de que si la realidad, la realidad que podemos observar o la realidad que está sucediendo, aunque no la vamos a observar. Y eso ya es filosofía. Pero el punto es que si observar esas partículas hace que cambien. Entonces, cómo haces tus predicciones? Si no sabes si la partícula está, por ejemplo, aquí o acá hasta que la observas y él, si está aquí para dar una serie de resultados y si está acá, va a dar otra serie de resultados. Entonces llegó un chaval joven, ni tan joven que se llama Erwin Schrödinger, que dijo saben que y si hacemos una suposición matemática de que la partícula está en ambos lados y hacemos cálculos con eso, con probabilidad, o sea, puede estar un poco aquí y puede estar un poco allá. Y entonces metemos eso ahí como nuestra calculadora o nuestro sistema de cálculo y con eso podemos predecir algo que sucede más adelante en la cadena sin tener que observar y colapsar esa posición de la partícula, porque no podemos. Y eso resultó ser muy útil gracias a que tenemos esta idea loca de en vez de decir la partícula está acá o está acá, es está en ambos lugares al tiempo. Entonces podemos seguir adelante y luego vemos cómo solucionamos este pedo y ya han pasado décadas y no lo hemos solucionado y al parecer hemos llegado a conclusiones más locas. Pero el punto es que lo que dijo es pensemos que está en ambos lugares y para explicárselo al mundo se le ocurrió esta muy aterrizada clásica y fácil de entender analogía. Imagínense un gato que está vivo y muerto a la vez. Señor Schrödinger, cómo puede vivir o morir un gato? Miren, está entre una caja y está vivo y está muerto a la vez y no sabemos capaz si murió hace 10 minutos o hace 6 años y no sabemos hasta que abre la caja. Pero si abres la caja y te das cuenta, entonces ya hay unas cosas que van a pasar y es de perdón. Y pues bueno, el caso es eso es el gato de Schrödinger, un gato que está vivo y muerto a la vez dentro de una caja con un tanto de veneno que está atado a un martillo que se cuelga con un timer radioactivo que no sabemos exactamente si soltó el martillo y rompió el veneno y entonces el gato puede vivir o puede no vivir al tiempo. Entonces ahora tenemos un problema de física súper complejo, porque cómo dices tú que vive y mueve? En fin, en fin, a veces lo que me pregunto es por qué es tan famoso el cuento del gato de Schrödinger? Seguro porque un chingo de gente dijo no mames, este güey se la fumó verde como que vivo y muerto al tiempo, pero hay donde lo ven. Eso es lo que dicen los datos, que las partículas no es que estén aquí o aquí hasta que las observas, es que están aquí y aquí hasta que las observas como el gato que está vivo y muerto. Y en la ciencia tú aceptas esto. Está cúcuo? Sí, es raro. Si no me gusta, es completamente contraintuitivo. Sí, pero así es la ciencia. El caso hablo de esto porque quiero dejar muy en claro cuál es la diferencia de la astronomía y el cómo la astronomía en últimas está ahí para observar eternamente todo lo que está por allá en los astros, en el cielo, mientras que la astrología como que si ya está sólida, o sea, poner en duda el que es un ascendente y un descendente es complejo porque eso rompe la base de las creencias de por qué esto se piensa que funciona. Y entonces en que ya se dice que se sabe cómo funciona y lo demás es buscar datos para comprobarlo. Y ahí el por qué se le dice una pseudociencia. Entonces ahora quiero que hagamos un ejercicio en este canal, una cosa que normalmente yo hago en otros espacios, pero que hoy les quiero invitar a que si ustedes por ejemplo conviven con la ciencia de un modo u otro o si son de estas personas que apenas dicen algo del horóscopo dicen que además me va a tomar dos segunditos para hablar un poquito de cómo también aquí hay un poquito de misoginia asociada, porque si tuviera 10 pesitos por cada vez que escucho un vato decir las mujeres creen en cualquier bobada como en los horóscopos y luego veo que son los mismos vatos que se ponen el jersey de la suerte para que su equipo gane. Me da un como de chaval, tú también tienes creencias y ya no pasa nada. Hablemos de esto más bien, porque yo creo siento que podemos rescatar mucho acerca de la mera existencia del horóscopo como fenómeno social. Y luego si quieren también hablemos un poquito acerca del cómo funciona o cómo llegamos aquí por lo menos y de paso si ustedes conviven con el horóscopo, ahí les voy a decir una cosa horrible de mí que puede que les escandalice, pero que les digo? Así es la cosa. Yo cambié mi cumpleaños y entonces les hago la pregunta a ustedes de cuál creen que es mi ascendente solo por mi personalidad. Qué signo eres? Ophelia, respondanme esa pregunta a ustedes. Ahorita hay gente comentando cómo puedes cambiar tu cumpleaños y yo nomás les voy a dejar una pregunta estilo Morpheus. Ustedes creen que todos los cumpleaños que les han dicho sus amigos a ustedes fueron el día en el que nacieron? Tú crees que eso es aire el que está respirando en este momento? El caso. Hablemos primero del qué significa ser Libra? Qué significa que tú pertenezcas a un signo zodiacal? Por qué decimos esto? Y pues para la gente que no está muy papá de estos temas, realmente lo que se está diciendo es que tu ascendente es de cierta constelación que está en el cielo. Entiéndase tu ascendente es el que constelación estaba tapando el sol. El día es más la hora, es más el minuto en el que naciste. Cuando tú sales de la persona que te dio a luz, entonces técnicamente alguien observe y dice. Ah, no mames. En este momento el sol está tapando la constelación de Tauro. Seré Tauro. Y hay que hablar un poco acerca del por qué hacemos esto del total. Hay que tener presente que y esto es algo impresionante de por sí. El hecho de que exista un esquema de horóscopos es una cosa que viene desde hace como tres mil ochocientos años. Si lo piensan, esto es más viejo que la iglesia. Entonces tenemos ahí una conversación que tener acerca del cómo que algo se ha inventado desde la época de los babilonios por los babilonios y todavía lo apliquemos hoy en los periódicos. O sea, wow, esto es como de papá. Pero es que el por qué el sol tapa algunas constelaciones es una pregunta interesante de por sí. Si ustedes alguna vez han hecho el ejercicio de salir a ver estrellas, capaz ya se habrán dado cuenta que tanto así como en la mañana el sol está en un lugar y en la tarde el sol está en otro lugar y que literal es otro lugar es al otro lado del cielo. Las estrellas también. Si ustedes salen de noche, puede que no se den cuenta si no se fijan, pero las estrellas se están moviendo. Ahora si viven en la ciudad, van a ver menos estrellas, pero sucede de todos modos y depende de la ciudad donde estén y depende de donde vivan. Se van a mover medianamente diferentes, pero en general nos deja pensar un poquito dónde estamos y qué son esas estrellas. De paso, dato al margen, no más porque astrónoma, pero si ustedes salen todos los días y a las 10 de la noche, por decirse, fijan dónde están las estrellas y las dibujan o las pintan mapita, se van a dar cuenta que todas las estrellas van a estar más o menos en el mismo lugar. Pero hay unas que día con día, mes con mes y año con año se mueven y a veces se mueven en sentido contrario de las estrellas, como que todas las estrellas pasan en un sentido, pero de repente esa que tú ves, esa que te encanta, que es brillante, que es un poquito más roja, que la ves todas las noches a las 10 de repente es como, o sea, porque es como un ovni en cámara lenta. Pues esa cosa se les conocía en un momento o en una época como estrellas borrachas o quizás más apropiado estrellas que divagan como una persona ebria que va andando por ahí. ¿A dónde voy? Por aquí. Y la palabra en griego para divagante es planeta. Los planetas son ebrios y un poquito sí. Pero bueno, el caso estoy hablando acerca de por qué el sol a veces tapa algunas constelaciones. Pues es que tanto así como a veces salimos y estamos en el coche y vemos que cuando vamos a una carretera y unas montañas a lo lejos, que como que se mueven muy lento, pero las cosas aquí cerca se mueven muy rápido. Lo mismo con todo aquello estelar. Las estrellas están tan lejos que medio podríamos pensar que están casi que fijas, casi que se mueven nada y es impresionante que ya con equipos súper sensibles y satélites y lo que sea, hemos visto que si no están tan tan fijas, pero el punto es que desde la tierra y sobre todo para alguien de hace 3 mil 700 años, pues claro que las estrellas siempre están en el mismo lugar, excepto una estrella muy loca que está cerquita estrella que conocemos como el sol. Y entonces el sol se mueve a una velocidad diferente que las que están allá lejos, porque tanto como la montaña que se mueve toda lenta y los arbolitos que están acá cerca que pasan en chinga, lo mismo el sol, el sol aquí cerquita se mueve más rápido que las de atrás. Entonces con el tiempo se desfasa y ese desfase hace que a lo largo del año el sol pues de millones de modos se vaya paseando por unas 13 constelaciones específicas muy marcadas, muy conocidas, pero como 3 es un número considerado de mala suerte al parecer desde hace 3 mil 700 años, entonces decidieron dejarlo en 12 e ignoraron que hay una treceava constelación, nomás que es delgadita, pero ahí está, se llama Ofiuco, es delgadita porque la constelación es un encantador de serpientes. Entonces la serpiente ha citado paradita entre dos constelaciones mucho más grandes y básicamente dijeron y ahora lo curioso es pensar que si yo me senté aquí y les dije a ustedes es que existe la ciencia, existe la pseudociencia y en los espacios del horóscopo y del zodiaco se cree en esto y ya es inamovible esta información. Entonces, ¿por qué comenzaron a aparecer personas haciendo astronomía? Y el tema es que la gente que decidió adoptar el sistema científico para modificar sus creencias lo tuvieron que hacer porque más o menos a eso de 1600 hubo un debate loquísimo acerca de la ciencia. El sistema científico se estaba popularizando en ese entonces y fue justo cuando comenzamos a tener como manía estos como encuentros del o sea muy bonita tu historia, pero es que si ocupamos el sistema científico ya no funciona. De paso, en esta época también se comenzó a observar que no fuera que la Tierra fuera el centro del universo, sino más bien el sol era el centro del sistema solar y este debate lo comprobó la ciencia con observaciones científicas, mientras que del otro lado la gente que viene del mundo de la astrología, que en ese entonces ya está un poquito más desacreditada porque hablaba de la adivinación y no siempre latina ni ese tipo de cosas te pueden desacreditar así frente a reyes y gente muy pudiente. Pues como la astrología lo que decía era que el sol se movía alrededor de la tierra hubo mucha discusión que en últimas rompió estos dos bandos y cuando digo que rompió estos dos bandos es que este debate de influencers de la ciencia versus influencers de la astrología llevó a todo tipo de raras pláticas. Hay un personaje muy famoso en la historia de la investigación de la ciencia y de la física que eso de 1640, creo pasando 1600 se encuentra con un libro de astrología que le despierta la curiosidad acerca del cómo realmente funcionan los astros si la astrología no es tan buena como le dijeron. Y este personaje se llama Isaac Newton, quien luego se inventó todo tipo de cosas que hoy en día ocupamos para tratar de entender la realidad. Y de hecho, esto fue gran parte de lo que dividió más las creencias astrológicas con las astronómicas. Pero bueno, el caso sea es que justo es donde 1600 entonces como que la banda se metió en esta discusión de que la astronomía, la astrología y la astrología perdió, pero si perdió, porque seguimos hablando de los horóscopos y es que de nuevo por eso quiero hacer este video como nerda a ser rima espacial. No hay cosa que me salte más que el hablar del tema de los horóscopos con gente que estudia ciencias, porque de verdad que es rechazo inmediato. Yo sé que yo sé que por allá habrá gente en la ciencia que por supuesto que le entra al horóscopo y lee muchísimas de sus descendentes, pero es normal escuchar que existe un rechazo cultural hacia los procesos del horóscopo y del otro lado la gente que convive con el horóscopo y se saben unas relaciones inéditas acerca de el descendente en Virgo y dónde están las estrellas y cómo colinda eso con otras y si un poco de wow, este espacio cultural es inmenso y ojo, si se quieren enloquecer más con esto, chequen en dónde está este espacio astrológico hoy día con las apps, porque gracias a las apps, los teléfonos tienen mucha información de nosotros más allá de solamente la fecha y hora de nacimiento, que yo sé que la podemos poner muy en duda, que porque los y las doctoras registran la fecha de nacimiento con las patas y la gente asume todo y además que es nacer, o sea, si naces por cesárea o si eres feismesina. Hay muchas preguntas raras acerca de cuándo fue el momento exacto en el que nacimos como para que la gente se fije tanto en el segundo en el cual nacieron para hacer su carta astral. Pero eso es otro tema. El punto es que si la astrología se trata acerca de encontrar patrones de nuestro comportamiento y correlacionar eso con la posición de las estrellas y de los astros y los planetas, pues hay mucho en el mundo de la información, o sea, los celulares, las apps de hoy hacen unas correlaciones que a veces dices güey, son observaciones a veces hasta valientes, no es como de estás como que sacando mucho de solamente la posición de dos estrellas y la hora actual, pero eso luego viene porque hay un fin histórico. No es un poquito como lo mismo que tratan de hacer las inteligencias artificiales cuando buscan patrones entre los datos de búsqueda y como que están haciendo un poquito como de adivinación, pero en vez de correlacionarlo con estrellas, no más lo correlacionan con la hora. ¿Por qué tanta gente cae en el horóscopo? No, esa es una pregunta que me he hecho varias veces, no como que exactamente porque es tan atractivo para algunas personas o porque queremos creernos. También es que hay un poco ahí como de pues es que yo leo esto y digo no mames, o sea, si soy así o si así son mis amigas y correlaciono eso con cómo actúan y te das cuenta que igual y si sucede el tema es que no sé si lo tienen muy presente ustedes, pero nuestro cerebro está hecho para ver patrones y de hecho habría quien podría argumentar que eso es lo que nos hace seres humanos. Y si yo sé que los depredadores de ápice y los animales más peligrosos y estas cosas, pues claro que también ven patrones, pero nos desarrollamos como seres humanos para esto. Una de las cosas que nos describe es que somos personas muy flexibles, podemos hacer locuras con los datos en nuestra cabeza y entonces es más, nuestros ojos ven todo tipo de cosas raras y forman una imagen. No es como hiciste todo eso con tan poca información. Usé el auto llenado por ti, Ofelia cerebro. Y el tema es que esto en parte viene porque pues esto es lo que nos ayuda a sobrevivir. El riesgo de no ver patrones es bajo, pero el riesgo de un positivo real es alto. Me explico. Si ustedes están caminando por ahí en época precibilización, ustedes como yo viajeros del tiempo, en fin, en el caso vamos caminando seres humanos por allá en la jungla y escuchamos ruidos que normalmente no son ruidos conexos, que una hojita que se movió, el agua que cayó por allá, la luz que entró, todas esas cosas. Técnicamente las cosas no están relacionadas, pero si eso nos hace pensar no mames viene un depredador, nos escondemos. Si no viene, no más nos escondimos y perdimos un tiempito. Si si viene, nos salvó la vida. Entonces el buscar patrones en una época nos salvaba la vida. Podría una decir que todavía hoy no más que por supuesto que si tenemos un cerebro que está hecho para ser autocomplete y se dedica a buscar patrones en todo, vamos a ver patrones en todo. Se han puesto a pensar lo raro que es el ver una bola de puntos así en el cielo y decir a no mames, ese es un luchador y eso es una lagartía. O sea, como que si fueran tan obvias las constelaciones, como que la gente si las vería, mucha gente sale y por supuesto que ve los tres puntos, pero es raro ver esos tres puntos y que pensar que todo el mundo automáticamente va a decir claro, ese es el cinturón de Orión. O sea, hay una cosa que me divierte más que a veces no sé por qué me la uso tanto, pero que es parte de cómo nuestro cerebro está buscando patrones. Y es que hay un fenómeno que se llama la pareidolia, que es en esencia cuando tú ves rostros, no porque les quiera asustar, pero de verdad que no son rostros. No es que ahí los vemos. Es más, dibujan ustedes dos puntos y una raya y hola rostro. What? Qué débil que es nuestro cerebro, qué tan fácil de engañar que es. Y aún así aquí estamos. Luego hay una cosa más que es una como falacia de justo de uno de estos desesgos de confirmación. Y una cosa que sucede porque no solo nuestro cerebro es muy bueno para ver patrones, sino que curiosamente a la par también es muy malo para retener mucha información. Entonces una de las cosas que hace nuestro cerebro muy activamente es nada más agarrarse lo que quiere. Y yo sé que ustedes saben exactamente que estoy hablando con eso. Ahí les va. Se llama el efecto forer y es algo que sucede cuando se habla acerca de nosotros. El efecto forer o que también se le conoce como la falacia de validación personal es un fenómeno psicológico en el que las personas otorgan calificaciones de alta precisión a las descripciones de su personalidad que supuestamente se ajustan específicamente a cada quien, pero en realidad son vagas. Como por ejemplo, si yo te digo a ti que tú eres una persona que eres hacia afuera, muy disciplinada y muy calmada y muy controlada, pero por dentro a veces una persona muy inquieta y como con muchas dudas. Si yo te digo eso de ti, es posible que alguien diga a no mames, Ophelia me acaba de escribir y está hablando de mí y no les miento. Así somos. O sea, también de hecho muchas veces escuchamos 10 cosas de nosotros y nos quedamos con cuatro y ese como margen de perdón con las predicciones acerca de quienes somos. Para algunas personas son muy altas, nada en contra de la lectura de cartas astrales. Yo me la gozo mucho y también por supuesto que me gozo mucho la lectura del tarot, pero esto gente que genuinamente les leen una carta astral de media hora de interpretación, datos y cosas y datos, historias y momentos, situaciones y que salió justo a esta una carta y que apareció esta nueva estrella que no se había visto. Todas esas cosas que pasan en las lecturas de cartas, tralo de tarot y luego estas personas se voltean y dicen no mames dijo una cosa que si latino que pesado. Eso es una tasa de acierto como del 5 por ciento a veces y todavía hay gente que dice que buena predicción latino a una cosa, pero esto viene de cómo nuestro cerebro en vez de agarrar todo y tratar de calcular los infinitos, como que agarras seis cosas y dice que puedes hacer con estas seis. Es muy práctico con eso, porque por consecuencia todavía está trabajando sobre en donde a lo mejor si hay que aplicar energía y no está malgastando energía en procesar cosas que igual vamos a desechar porque no nos aplican. Entonces si es muy listo de parte de nuestro cerebro, pero hay gente que abusa de esto. Miren, si no me creen, chequen este ejercicio, chequen como la estructura de la adivinación del horóscopo es tan estándar y en el cómo se escribe y se describen las cosas desde lo que tiene que ver el horóscopo. Que ojo, esto no es lo mismo que una lectura de carta astral. Esto es como lo que haría alguien para escribir un horóscopo para una revista, pero chequen como hasta una inteligencia artificial puede replicar con suficiente precisión una buena lectura de horóscopo. Chequen este horóscopo y díganme si les aplica algo. ¿Va con ustedes? Acaso una inteligencia artificial les describió re bien chido porque se lo inventó una computadora. Ahora del otro lado, quien dice que no es todavía un proceso astrológico que mueve las energías y hace que las computadoras hagan cosas así. Quizás y voy a aprovechar este video para hacer esta pregunta. Una de las cosas que no he podido solucionar y que no he visto a nadie explicar de algún modo contundente o hasta comprobable, que si queremos observar esto, la neta de esta sí es mi gran duda acerca del tema de los procesos del horóscopo y es en qué momento asumes tú que lo estelar impacta a lo terrenal? O sea, tus vivencias, cómo se conectan con lo estelar? Porque fíjense que en los procesos de la física estas preguntas son muy válidas y hay gente que se ha hecho preguntas muy locas acerca de cómo funciona la realidad y de hecho se suele buscar medios de intercambio. Entiéndase, sabemos que la luz viaja por el espacio en época. Se creía que había un medio de intercambio para esa energía que estaba viajando por el espacio y se le llamaba el éter luminal. Entiéndase un océano de algo que le vamos a llamar el éter por ahora. Y entonces en ese océano es que viajan las ondas de lo que conocemos como el espectro electromagnético. Y eso es la luz y la energía de la luz. Así que el experimento para averiguar si existe un medio por el cual viajan estas ondas fue nomás verificar si la luz viaja a velocidades diferentes en un sentido o en otro, porque claramente esa cosa se tiene que estar moviendo como el océano. Y entonces en unos sentidos iría a contracorriente y en otros no. Y este experimento de donde hay gente que lo siga haciendo estudiantes, pero lo siguen haciendo. Es una pregunta compleja porque hay un sinfín de otras fuerzas y movimientos y existencias de la realidad para los cuales se han hecho búsquedas muy complejas para tratar de encontrar esos medios de intercambio dentro de los procesos del electromagnetismo. Hay gente que en algún momento se pregunta cómo hace un electrón para comunicarse con otro? O sea, cómo viaja la información de aquí a allá? Y esa velocidad de viaje, de hecho hay límites también como sabemos que esto va a funcionar de aquí a allá y hay unos por ejemplo edificios inmensos construidos para hacer unas cosas que se llaman aceleradores de partículas para tratar de encontrar no solo estas micropartículas y quarks y las cosas que hay ahí adentro, sino también el cómo se conectan entre sí. Y entonces hablo de esto porque quiero dejar ahí un dicho que dentro de la ciencia física, pues estas preguntas son muy voladas y fumadas como el gato que vive y muere al tiempo, pero del otro lado también no es igual de fumado decir pues las estrellas tienen correlación con lo que sucede en la Tierra. En eso lo que me queda la duda es el cuál es el medio de intercambio de información. Cómo sabe la Tierra que las estrellas en este momento tienen un ascendente y un descendente y están en esta posición? Digo, suena a nada, pero pues es un modo de tratar de traer esto a un proceso de la ciencia y seguramente alguien se lo pregunto hace muchos ayeres y luego te das cuenta que no ha habido una respuesta sólida a eso. Ahora del otro lado y para fines de lo que yo quiero hacer en este video, es esto malo? Es posible que no, porque si ustedes llegaron hasta acá y todavía están viendo este video, y son team. Yo no sé qué pensar acerca de esto. Pues a ustedes nomás les quiero dejar algo para ver si les muevo la cabecita como yo trato de sentar mi cabeza en este tema. El horóscopo tiene poder social. De hecho, qué hermoso que es saberte tu ascendente y descendente y el cómo impacta y cómo debería de ser esto contra tu personalidad o contra quién eres y si tú eres o no eres según ese tipo de predicciones, porque de paso hay mucho que se dice del horóscopo que deja de lado y olvidadas a las personas neurodivergentes. Pero bueno, pero el punto es si tú convives con esta cultura, a lo mejor puedes también colindar con otras personas que también hacen eso. Y entonces hay intercambios culturales y en muchos casos esto tiene poder. Si tiene poder de predicción, porque hay gente que sí vive dentro de su espacio cultural zodiacal. Y entonces esto a mí me parece hermoso. Y yo creo que justo por eso es que no necesariamente es 100% necesario estarle buscando la explicación científica, el proceso del horóscopo como para decir que no existe. Si claramente si vemos esbozos de su existencia en los procesos sociales y culturales, cómo ser una persona que se identifica argentina, que es ser argentina y hagan find and replace para su respectivo país y ciudad. Porque si usted le preguntan a 10 personas el que es ser mexicano, no vamos a tener 15 respuestas. Entonces bien que podemos hablar de lo mismo acerca de los intercambios culturales que rodean el horóscopo. Y es que miren para la bandita más escéptica, hay algo también que decir acerca del por qué la gente le entra tanto a estos pensares que además a veces no hablan de cosas bonitas. Me explico, me explico un poquito con eso. Aunque se diga que tú eres una persona desorganizada, hay gente que quiere escuchar eso porque hay donde lo ven. Y esto es algo que se observa mucho, por ejemplo, también los procesos que a veces nos preguntamos por qué creen esas teorías conspiranoicas tan raras. Pues el tema es que en lo que observamos eso podemos ver que hay certidumbres en saber que estamos jodidos y jodidas. ¿Por qué hay tantos fines del mundo? Pues porque por lo menos ya sabemos cuándo es. Entonces hay algo y también la vida es difícil, el mundo es difícil, la sociedad es difícil, pero saben que soy Tauro y ya la chingada. Yo soy Tauro, no me chinguen, yo soy Tauro, aquí están las reglas, lean ustedes lo que es el Taurismo por no explicar. He simplificado un chingo, un chingo de las cosas. Pero aquí lo más interesante de todo este proceso, aunque no exista el horóscopo o aunque sí exista, hay que dejar en dicho que claro que sí existe la ciencia estacional. Y qué chingados es la ciencia estacional. Están diciendo ustedes en la cámara en este momento. ¿Y a qué me refiero con situaciones de cuerpo? Pues que hay condiciones médicas que ojo, tomando en cuenta para gente que normalmente se le diagnostica en el hemisferio norte y a veces estos son datos más como solo para Estados Unidos, pero tomando en cuenta aún así de todos, no solo este set de datos depende del mes en el que hayas nacido. Puede que tengas más propensidad a tener un desorden alimenticio o glaucoma o convivir con Parkinson. Si esto no quiere decir que te va a dar o que vas a convivir con esto solo porque naciste en febrero, pero es tantito más probable porque toda la gente que lo ha tenido o de mucha gente que ha tenido vas y miras y resulta que la gran mayoría nacieron en ese mes. Entonces sí existe gente que toma la predicción al revés de OK, vamos a ver más o menos cuándo nació, más o menos qué tipo de vida está llevando y eso puede ayudar a generar un diagnóstico. O sea, eres de tal signo zodiacal por definición. Pues para ti, pues a lo mejor tú tienes una más alta propensidad de convivir con la narcolepsia y eso genera un cierto tipo de personalidad. O sea, ahí hay un enlace desde la medicina con él nació en este mes. Entonces su personalidad es así que aplica para el 100 por ciento de las personas que nacieron ese mes. No, pero cualquier persona que haya pasado por un proceso de astrología les va a decir exactamente lo mismo acerca de ser Aries, Virgo, Tauro, Libra. Y es que no solo son situaciones que tengan que ver con la medicina, también es lo que nos rodea de nuevo tomando en cuenta hemisferio norte de Estados Unidos, que es donde se levantan más datos de todo esto de la medicina, porque primer mundo. Pero el tema es que si lo piensan, si ustedes nacen hacia diciembre, enero van a estar más expuestos a cierto tipo de meses para ciertos tipos de actividades. Y pues en diciembre y enero, hemisferio norte hay menos luz y en junio hay más luz. Y aquí hay una que yo sé que ustedes seguro le están gritando a la pantalla en este momento porque se suele muy famosa, pero es que hay meses de corte escolar muy globales. Por lo general hay dos. Y entonces qué quiere decir esto? O sea, a lo largo de la vida humana de mucha gente afecta a millones de miles de millones de personas, pero para muchas personas es muy normal convivir con un salón escolar donde hay una persona que puede que le lleve 11 meses a la otra. Qué chingados estoy diciendo que por supuesto que existen los grandes del salón y los chiquitos del salón y todo esto lo define la fecha que se pone para el corte escolar. No es esto es global, 100% global. No, pero por supuesto que se da mucho. Piensen en los años cuando sucede esto desde el kinder transición primero, segundo, tercero, cuarto, quito y quizás hasta sexto, es más séptimo, quizás o en octavo de primaria todavía sucede esto. Y esto hay donde lo ven, impacta la personalidad de millones de modos. No es obligatorio, no tiene que ser con todo el mundo. Ya lo sé, pero si ustedes son los grandes del salón, como le ven, que es más probable que también sean las personas atléticas, porque los grandes del salón por mero tamaño dominan sobre los chiquis del salón por tener 11 meses de diferencia en la fecha de nacimiento. Y entonces al dominar, crean una personalidad que suele ser más extrovertida que la gente introvertida, que son las personas chiquis del salón. Hola, yo era de las personas chiquis del salón. Algo sé de esto, pero el tema también es que esto te va formando y tan notorio es que el dato más famoso de este tipo de observaciones es que en la liga de hockey, la gran mayoría de atletas estrella tienen ciertos meses de nacimiento muy marcados y esto viene del hecho de que desde chiquis crecieron siendo los grandes del salón y luego la fecha corte para poderse enrolar para entrenar hockey también es muy marcada y eso define quiénes van a ser los grandes y los chiquis o las grandes y las chiquis según sus años formativos. Así que esto es otra esquina donde tenemos ciencia que dice que si naciste en estos meses, entonces vas a ser así. Ese es el horóscopo. El tema aquí es que lo complejo del horóscopo es que se presenta como síntoma de los astros y eso hay que yo creo que platicarlo un poco porque de nuevo a lo mejor eso todavía tiene poder, pero siento que capaz y domina demasiado la conversación alrededor de la hermosa ciencia que es la ciencia estacional. Yo creo que hay mucho más análisis que se puede hacer acerca del cómo nacer en cierto mes nos puede impactar y lo digo porque también miren de entrada voy a yo misma ponerle hoyos en las mismas explicaciones que les estoy dando a ustedes acerca de este tipo de cosas. Una por ejemplo es existen ciertas condiciones médicas que se dan según tu mes de nacimiento y entonces si vemos un calendario de estas condiciones, nos damos cuenta que alrededor de septiembre, octubre a mucha gente le dan muchas cosas, lo cual te deja la pregunta de si tú eres Virgo o Libra, ya te jodiste, pues vas y miras y lo comparas contra las fechas de nacimiento más famosas, o sea los días donde la gente más nace, porque resulta que también hay comportamiento estacional para procrear, hacer el delicioso con fines de reproducir para tener bebés. Resulta que socialmente hablando es tan global el proceso de tener vacaciones hacia diciembre por esto del corte del año, pero el punto como si tenemos ese corte, es gente que vacaciona hacia el fin de año y por consecuencia en esas vacaciones hacen el delicioso con fines de procrear y nueve meses después en septiembre. Se han dado cuenta que muchos de sus amigos y amigas cumplen en septiembre y en octubre. He hecho ese cálculo alguna vez, o sea, no todo es, pero bueno, a dónde voy con todo esto? Pues que mucha gente nace en septiembre y octubre, entonces por consecuencia, por supuesto que mucha gente con ciertas condiciones médicas específicas va a ser gente que nació en septiembre y octubre. O sea, tenemos ahí un sesgo por que no se está controlando por densidad de nacimientos. Y entonces ahí tenemos una conversación que tener acerca de las observaciones, pero como sea, el punto es que quiero dejar esto ahí, porque también quiero yo dejarles en dicho que de eso se trata la ciencia. Y yo creo que podemos observar mucho la ciencia estacional. Si dejáramos de decir no impacta, oigan, hay gente que se fija en dónde naciste para tratar de predecir cómo hacer tu vida. Y esto impacta mucho en los lugares donde se observa hasta el LADA o el zip code. Donde naciste? Hay gente en Estados Unidos que sabe si tu vida va a ser próspera según si naciste de este lado de la carretera o de ese lado. Y eso puede impactar en millones de caminos y modos. Y esto es un tema que se sabe y se conoce. Por supuesto que las cosas por las cuales la gente discrimina impacta cómo hacer tu vida también. O sea, si tú eres una persona negra, pues tu vida estadísticamente hablando se comporta diferente que si eres una persona blanca. Y pues por eso es que hay que tratar de eliminar estos procesos de la discriminación y el abuso, el privilegio. Pero estadísticamente hablando, eso está ahí. Entonces, si algo viene de ti de nacimiento que determina cómo te va a ir en la vida y por consecuencia tu personalidad en potencia, por qué no el mes de nacimiento también? Si sabemos que el comportamiento humano es estacional y cíclico y entonces eso yo creo que yo creo que si vale la pena hablar Ophelia, pero entonces eso ya no es el horóscopo, no? Y yo creo que esta conversación justo es el por qué quiero hacer este video, porque capaz y la creencia de que el que los astros influyen la realidad es donde está el error, porque se comunica que porque la luna está allá arriba en ese momento, en esta esquina, que de paso la luna mueve también el océano. Entonces quien quita, no? Pero que las estrellas estén en cierta forma y cierta posición, esto va a impactar, que si voy a tener un buen día, quizás más bien lo que realmente se debió de comunicar o lo que no se está comunicando es que el que las estrellas estén en esa posición significa que es 7 de octubre. O sea, en vez de ver un calendario, estamos viendo la posición de las estrellas, pero la verdad es que es como lo mismo. Entonces bien que lo que está realmente sucediendo es que hay gente que es experta en tratar de correlacionar fecha de nacimiento con actividades y formas de personalidad, tanto así como hay gente que es experta en correlacionar a tú eres de Colombia, entonces tienes ciertos rasgos culturales casi casi que asociados con tu forma de ser. Y entonces, por supuesto que no todo el mundo tiene que cumplir con eso culturalmente hablando, dice la colombiana que tiene poquito acento colombiano, pero me entienden como que si vemos el horóscopo y el zodiaco como un claro, es que la gente que nació en febrero es gente así, no? A lo mejor podríamos hacer un poquito más de trabajo en esto de la ciencia estacional y podríamos encontrar más espacios donde hay poder de predicción, pero curiosamente no se ha trabajado así porque el horóscopo culturalmente hablando y sobre todo para la gente que está muy enredada en el proceso de la ciencia se desecha como si estuvieramos hablando de la gente antivacunas. Hay millones de hoyos en la astrología. Es más, aquí les dejo el hoyo más grande de todos y lo dejo aquí como un ejercicio para ver si ustedes también pueden convivir con espacios culturales por fuera de ese aquel que ya se les comentó al momento de nacer y con el cual crecieron. Existe un movimiento de esto de la rotación de la tierra que se llama precesión y es un movimiento fino de observar que honestamente el mero hecho que sepamos que exista, si es bueno, no manches ciencia. Cómo llegamos a esta conclusión? Pues viendo mucho las estrellas y ese movimiento que se llama la precesión es como el que si la tierra se mueve como un gran trompo, está como girando así como un trompo que quiere parar, pero no va a parar porque está en el espacio. Nada lo va a detener, no simplemente va a seguir girando en ese modo raro. La precesión es una forma de giro que hace que la tierra se vaya moviendo lentamente que le toma 27 mil años volver al punto donde está originalmente. Lo cual quiere decir que las estrellas tienen un desfase pequeñito, que cada 27 mil años deja de estar en desfase. Como la fecha de los horóscopos escribió desde la época babilónica, hace 3 mil 700, casi 4 mil años. Entonces las fechas en las que las estrellas y el sol estaban alineados de un modo ya se desfasaron y por consecuencia de modos muy nerd. No sé si listos o no o no sé si hubo un motivo por el cual esto acabó sucediendo, pero de modos digamos que muy reales se publicaron nuevas fechas según por la NASA de dónde estaban las constelaciones de verdad. Algo que si tú trabajas y convives con la astronomía sabías desde hace mucho tiempo, pero en este caso en particular en el 2016 más o menos hicieron una gran publicación que se ve muy viral de oigan las fechas que ustedes conocen no son, ya cambiaron y de paso que no se les olvide porque hace 3 mil 700 años lo ignoraron a conveniencia que hay una treceava constelación. Esto quiere decir que existe un treceavo horóscopo? Pues no, pero solamente les estoy diciendo que el sol en algunas fechas tapa una constelación que no es ninguna de las 12 que ustedes creen y esa constelación se llama Ophiucco. Lo que sucedió desde ese entonces fue una locura porque mucha gente arrancó a saltar a decir wow, entonces yo no soy Virgo, yo soy realmente otra cosa y les invito a que usen herramientas como Stellarium y busquen su fecha de nacimiento. Abajo la derecha pueden ajustar la fecha, pueden cambiar y entonces simplemente ahí pueden ver dónde están las cosas y luego abajo le pueden picar donde dice constelaciones y arte de constelaciones para que vean en su fecha de nacimiento a su hora de nacimiento. Dónde estaba el sol? Y van a ver que es posible que esté tapando una constelación que no es la que ustedes creen que se les dijo que son. ¿Qué sucede ahora? Pues hay gente que lo interpretó como bueno, pues a partir de la noticia de la NASA del 2016 cambian todos los horóscopos, cosa que al sol de hoy no he visto absolutamente nadie, pero absolutamente a nadie absorber. Entonces hay una discusión ahí de cómo hacemos para ignorar este dato o no, que es muy análoga a lo que había sucedido en 1600 de cómo de repente alguien salió a decir sabías que el sol es el centro de nuestro sistema de giración y no la tierra? Pues esto del cambio de las fechas lo dejo aquí para que las vean y háganse el ejercicio mental de considerar que ustedes son de otro signo zodiacal. Ustedes pertenecen a otro espacio cultural. ¿Qué les cambia esto? Capaz si ustedes dicen me vale gorro porque me vale gorro todo este proceso. Capaz si ustedes están tan casados con el espacio cultural de su signo zodiacal, que les salta ser de otro espacio. Y entonces lo dejo ahí nomás como un ejercicio de empatía, del pensar el que significa que yo a lo mejor no soy colombiana, sino el solana. Igual es lo cual entonces me trae al debate que en mi corazón es mi debate personal con el sistema de horóscopos que tiene valor social. Sí, que tiene valor cultural también y me parece hermoso de investigar. Me parece una cosa cultural inmensa, enorme y que le mueve el corazón a muchas personas. Entonces es importante que tiene realidad. Sí, porque hay ciencia estacionaria y además hay gente que genuinamente convive con estos espacios para tratar de definir cómo se contactan con otras personas. Entonces es hasta listo aprender de esto para poder hablar con algunas personas que están en este espacio cultural, crean o no en él. Y lo peor que puede pasar es que como somos máquinas de ver patrones, es que capaz y algo si lo van a creer y no pasa nada, porque esto como tiene valor social, a lo mejor nos acerca como sociedad. ¿Qué les digo? Pero la creencia de que es por culpa de que los astros de algún modo afectan la realidad, yo creo que está mal interpretada y estoy hablando sin saber, porque soy más astrónoma que astróloga, pero es más probable que sea un tema de lo que está viendo la gente en los astros es el calendario. En vez de decir estamos el 9 de julio, decimos que las estrellas están ahí arriba y en mi ascendente está limpieza. Como que en este momento es 4 de octubre. La gente dice estamos en Mercurio Retrogrado. Del otro lado suena súper, súper, súper raro decir para la gente que nació en octubre, tú vas a ser una persona que cree en el balance. Y es como que dónde sacan eso? Pero si yo les digo para la gente que nació Libra, tú vas a ser una persona que cree el qué? En fin, donde yo Ophelia Pastrana, Francisca de la Oz, bella, hermosa youtuber, esta nerda que se sienta a platicar con ustedes. Siento que hay algo que platicar. Es en el como para muchas personas el espacio zodiacal o su horóscopo, o como conviven con el horóscopo, se lo traen a corazón de modos más prescriptivos que descriptivos. Y esto es algo que cuando estás en la diversidad se vuelve parte de tu interpretación de la realidad. Qué es traerte algo a modos prescriptivos? Bueno, observemos la etiqueta gay. Una vez platiqué con un chico gay con quien mantengo mucha amistad y este chico me decía Ophelia, a mí me gusta una mujer que acabo de conocer, pero no debería porque yo soy gay. Y ese chaval igual y si igual y puedes poner en duda qué tipo de persona gay eres, no en el mal sentido o igual estás confrontando una pansexualidad, una bisexualidad, una homosexualidad o demás. Y entonces esto no debería generarnos ningún problema. Pero hay gente que genuinamente a lo mejor piensa es que yo no soy como una buena libra. Ay, es que yo soy como debería ser Arias, pero no tan bien. Y por consecuencia toman la etiqueta de la descripción cultural de quienes son de modos prescriptivos. Qué tóxico eso. Hay gente que a veces es de verdad genuinamente mala persona y luego se escuden decirlo. Pues es que perdón, así somos los Scorpio. Lo siento, te jodes porque ya sabías que soy Scorpio. Es como un momento. Tenemos agencias sobre nuestras decisiones de vida, tenemos destino que controlamos porque somos seres humanos que tomamos decisiones. Y si bien tenemos potencialidades según dónde nacimos, cuándo nacimos, cómo nos comportamos, que aprendimos todas esas cosas que afectan nuestra vida y nuestro aprendizaje, el horóscopo y el zodiaco en mi corazón no está en nuestra biología. Yo Ophelia a veces hago el ejercicio de cambiar mi signo zodiacal a gusto y yo le digo a la gente de todo. Yo he sido ya Tauro, Géminis, Libra, Scorpio y si es un hecho real que en algún momento alguien me hizo la armadura de Tauréminis, porque eso soy Tauréminis. Quiere decir que le tengo irrespeto total a los espacios del horóscopo? No, pero qué bonito que es inscribirse en estos, porque también luego ves como la gente cambia contigo. Decirle a alguien que tú eres Géminis hace que la gente se pone a la defensiva. A veces es como calma, calma, no te estoy diciendo que te va a hacer daño. El caso, el motivo por el cual me molesta el que la gente le digamos que de un modo le entregue las llaves de las decisiones de su vida a las cosas que están escritas supuestamente por los astros es porque irónicamente al hacer eso y al declarar falta de agencia o al quitarse responsabilidades sobre nuestras acciones, entonces en esencia nos volvemos personas más impredecibles porque no tenemos datos reales acerca de quiénes somos, sino que estamos a veces dejando que las cosas sucedan por el azar en últimas y eso irónicamente le quita validez al horóscopo, porque por consecuencia, si no tenemos valor ni poder de predicción sobre todo esto que es tan hermoso que existe en este espacio cultural, entonces de nada sirve decir que tú eres Aries o Tauro o Pisces o Géminis o su ascendente, descendente, donde estén sus astros Marte. Todo esto no si si dejamos que la vida nos lleve totalmente al azar y luego lo explicamos con veces que así somos. En esencia le quitamos un poquito la cultura de lo que es el horóscopo siento yo, pero estos son solo mis pensares y les dejo aquí la pregunta del cómo conviven ustedes con esto. Quise hacer este video para no cerrarme inmediatamente a todo aquello que tenga que ver con el horóscopo, porque estudié astronomía, porque cuando hablo con gente acerca de esto hay gente que genuinamente se quiere cerrar al proceso y a veces entiendo un poquito por qué, pero también del otro lado siento que con tanto poder social que hay detrás de este proceso cultural, creo que podríamos verlo con más cuidado, más cariño y construir de modos más bonitos, porque en últimas esto es el conversar con gente que está en espacios culturales diferentes de con quienes somos nosotres. Y eso yo creo que es lo más, pero bueno, en fin, cómo se sienten ustedes con esto? y siéntanse libres de decirme lo que quieran acá abajo o si no saben que ahí les dejo, leanme una carta astral. Yo nací un 10 de mayo a las 10 de la noche o un 4 de octubre a las 10 de la mañana. Decidan ustedes, les quiero un chingo y nos vemos en el próximo video. Gracias por acompañarme a nerdear. Ahí. Ahí. Gracias por ver el video.